Estamos con eso que dijo el ministro, que es tan interesante, ¿no? El cuidado, lo básico, ya no te están pidiendo que no vayas a comprar, que cierres el comercio, que no te juntes, pero lo básico... Sí, tapabocas, distancia social y dijo, no podemos poner un policía a cada uno de los argentinos para que haga lo que corresponde, depende de nosotros. No, tampoco es la idea, ¿no? Pero vos fíjate, estamos ya pasando una línea que no es necesario, porque si usás el tapabocas ya bajás mucho el riesgo de contagio. No compartas un mate, no compartas un vaso, lo básico. Pero estamos viendo que lo básico no se está cumpliendo en algunos lugares. Fíjate que está atestado de gente la salada, es tal vez un lugar un poco más amplio, pero de todas maneras cuando prestás atención la gente se aglomera. Es bastante más complicado en flores, porque la gente como que se junta en las calles... Bueno, la avenida Avellaneda, por supuesto, tiene un movimiento intenso, pero como los manteros ahora se corrieron hacia las calles transversales y obviamente no hay mucho espacio en esas calles para poder meterse. Entonces la imagen luce todavía más impactante allí en flores. Fíjate, con mucha gente que fue a comprar de temprano, hay familias, van con los chicos, están todos muy juntos, realmente muy complicado. Y en un ratito van a abrir los negocios y va a haber más movimiento todavía. Está bien. A ver, no la familia ni la gente que va a comprar. A ver, Noraliz, la gente que vive ahí, las familias que viven, el que quiere sacar un auto, el que quiere ingresar, el que quiere caminar por la vereda porque tiene que ir a la verdulería o a la carnicería, ¿cómo hace? Hay gente que vive ahí, hay edificios. Mirá, estamos en una esquina donde hay un edificio y quiero mostrarte la entrada. A ver, muchachos, permítanme. Se está armando, claro, todavía esto no se armó. Tenemos por un lado un puestito, por el otro lado otro puesto y en donde debería haber un cantero. Ver, date vuelta, por favor. Allí, mostrame donde hay bolsas con mercadería. O sea, le tenés que pedir permiso para poder entrar a tu casa. Para poder realizar el armado de otro puesto, exactamente. Bueno, no les gustó demasiado. A ver, yo solamente muestro. Bueno, estamos trabajando igual que ustedes. No, no, simplemente lo estamos mostrando y ya, bueno, los ánimos están bastante caldeados desde el día de ayer. Vos sabés, y quiero mostrarte un poquito dónde fue exactamente, porque estamos a unos metros nada más de lo sucedido. En el día de ayer ustedes mostraban el video en donde, claro, lo que pasó es que los comerciantes que durante mucho tiempo han estado contando que ellos pagan impuestos, que pagan el alquiler, que pagan todo lo que tienen que pagar para poder trabajar y para poder realizar a las ventas. Y que estuvieron cerrados, Noraliz, no es un dato menor. Tan específico, claro. Porque pagaron aún con los locales cerrados. Gracias. Gracias. Gracias.